¡Adelante! 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 ¡Daremos el tema! ¡Vale! ¡Adelante! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¿Dónde están? ¡Eh! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Padres, guiarte! Toma, lleva tú esto. Gracias. Me parece que no entiendo cómo haces lo que haces, esos desgarros. Siempre los he visto como puertas. Cuando era más joven, no solo abría los que me encontraba. Recuerdo crearlos. ¿Crearlas? Podía ir a donde me apeteciera, pero siempre quería volver. ¿A dónde? No lo sé. Con mi familia. ¿Cómo haces eso, sea lo que sea? ¿Recuerdas que dije que he tenido mucho tiempo para leer? Pues intenté descubrirlo. He leído libros sobre física y otros temas así. ¿Sí? ¿Y qué aprendiste de ellos? Que entre lo que vemos y lo que es, media un mundo de diferencia. ¡Ese! Aquí tienes. ¡Oh, ja! Ya viene la cabina Te abandonará mi dulce Elizabeth Cuando tenga lo que necesita te dejará sola ¿Qué otra cosa cabría esperar de un mentiroso asesino de mujeres? Padre, profeta, seas lo que seas Me voy a ir y no podrás hacer nada por impedirme Mi dulce niña, en eso es en lo que te equivocas Ten cuidado, cohetes Muere Scoria, a la calle Yo te enseñaré ¿Necesitas esto? Muchas gracias ¿Elizabeth? ¡Gracias! ¡Gracias! Adelante ¡Aquí tienes! ¡De ese de ahí! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Recoges lo que siempas! ¡Militería es certera! ¡El profeta me guía! ¡Recoges lo que siempas! ¿Por qué ibas a huir si no fue el culpado? ¡No he conseguido nada! ¡Bunque! ¡Sales! ¡Mi puntería es certera! ¡El profeta me guía! ¡Es cuanto tengo! ¡No! ¡Ayúdame con esta cerradura! Parece fácil ¡Listo! Mientras estabas inconsciente en la playa repetías el nombre de una mujer Ana No quiero hablar de ese tema Yo lo siento, no debería haber husmeado Dime, ¿de dónde eres de Witt? Nueva York ¿Y qué hiciste allí? Asuntos de este tipo, nada que se preste realmente a incluirlo en un currículo Menos mal que apareciste justo cuando lo hiciste ¿Cómo crees que he acabado aquí? Aposté Y ahora debo dinero a tipos con los que no conviene estar en deuda He venido a saldarla Lo de rescatarte, ¿por qué crees que ha sido? ¿Por caridad? ¿Quién te ha enviado? Alguien que estaba dispuesto a ocuparse de mi deuda a cambio de ti ¿Quién te ha enviado? ¿Quién te ha enviado? ¡Sí! ¡Venga, huida! ¡No te haré algo! ¡Toma! ¡Sale! ¡Sale! ¡Venga, el balón de la tarde! ¡Sale! ¡Más de la noche! ¡Gracias! Vaya, pues parece que te llaman el falso pastor Y a ti el cordero Preferiría no tratarnos así Por mi bien ¿Y cómo crees que sabían que vendrías aquí? Pues o tienen a un profeta de su parte Ajá O los que me contrataron escribieron las señales ¿Por qué? Ni idea ¿Por qué? Lo que me recetó el doctor ¿Estás bien? Quiero ver París Y también quiero ver todo Bueno, eso es cosa tuya ahora Nadie te lo... Espera, ¿qué es eso? 40 norte por 74 oeste Eso no es París, es Nueva York ¿Cómo sabes eso? Si hay algo que tenía en la torre Era tiempo, Dewitt Tiempo para estudiar cosas como geografía Debía dinero Debía dinero Y había un tipo Que me ofreció liquidar mi deuda A cambio de ti Vamos 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 Todo va a salir bien Date la vuelta y habla conmigo Podemos... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Otra vez Vuelan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Conmigo ¡Mierda! Daisy, el aire fresco ha funcionado. Este está despierto. Así que tú eres ese falso pastor sobre el que tanto hemos oído. Armaste un buen revuelo en la rifa. ¿Eres Fitzroy? La misma. No tengo nada contra ti ni contra Vox Populi, pero este dirigible del que me tienes colgando es mío y me hace mucha falta. ¿En serio? Porque a mí sin duda me parece el dirigible de Comstock. Mira, no estoy buscando pelea. Ya hay una pelea, DeWitt. La única cuestión es, ¿de qué lado estás tú? Comstock es el dios del hombre blanco, del rico, del despiadado. Pero si crees en la gente corriente, únete a los Vox. Si crees en la gente honrada, únete a los Vox. Solo quiero el dirigible. Y los Vox te lo darán. Pero antes, tendrás que ayudar a los Vox. Hay un armero en Fington que puede suministrar armas a nuestra causa. Consíguenos esas armas y te devolveremos tu dirigencia. Más me vale encontrar a Elizabeth antes de que se vaya. La queja más común que suelo oír de los obreros es que no son felices con su suerte. ¿Por qué atormentaron? ¿Lo han despedido? Llegó un pelotón volador y se lo llevó. No volverás a verlo más por aquí. Samuel siempre pensó que el reclinatorio del domingo iba de la mano con el escritorio del lunes. La ciencia es el lento descubrimiento del proyecto de Dios. Tras dos años en la Torre del Cordero en Monument Island, enfermó de cáncer de estómago. Recé al profeta. Y el profeta nos trajo un milagro a través de su servidor, Fink. No sé si llegaré a acostumbrarme a un marido ligado a un esqueleto de metal. Pero mejor un handyman que un marido muerto. Esto es propiedad privada. Andas buscando problemas porque estaré encantado de dártelos. ¿Eres un hombre? ¡Eres un hombre! ¡Hacen! 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 ¿Y la delita no hubiera hecho contra ellos? ¿Habrían podido los maronales de la industria montada a ver ferroviaria si los chingos no nos hubieran puesto las vías? Así que, ánimo. La historia se dice sobre hombres como... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sacabo el descubierto! 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 ¡Elizabeth! ¡Espera! ¡Sacabo el descubierto! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me resbalo! ¿No se te ocurra intentar seguirme? ¡Elisabeth! ¡He hecho un trato para recuperar nuestro dirigible! ¿Puedes sacarnos de aquí? Sí. Solo necesito suficientes armas para montar una sublevación. ¿Y de dónde sacaremos esas armas? ¿De uno de tus numerosos amigos y aliados? De un armero de cinco. Debería ser pan comido. ¿Qué me dices, socios? Eres un mentiroso. Eres un matón. Pero también eres la única pregunta que tengo que encontrar a vos. No te acostumbres mucho a mi compañía de juego. El señor Fink es un monstruo. No eres más que un medio para alcanzar un tiempo. ¿Qué te lo compense? ¿Qué te dice la gente? ¿Cómo es, señor Fink, que tenemos que trabajar dieciséis horas diarias? Dejemos algo claro. Nada me gustaría más que acordar vuestra jornada laboral. Pero el hecho es que sencillamente no puedo. ¿Por qué no?